En el vídeo 5 consejos para mejorar tus vídeos vimos que el movimiento de cámara forma parte del lenguaje audiovisual y su utilización en nuestras grabaciones le da un aspecto mucho más profesional. ¿Os imagináis una película con todas sus tomas estáticas? No, ¿verdad? Sería lo más parecido a ir al teatro, sentarse en la butaca y mirar el escenario. Cuando vemos las películas los movimientos de cámara pasan totalmente desapercibidos y es necesario estar muy pendientes a ellos para poder diferenciarlos. Existen varios tipos de movimientos que para simplificar podemos agruparlo en los que se producen con una cámara fija en un punto normalmente en un trípode y los movimientos donde la cámara no está fija en un punto sino que se mueve de un lugar a otro. Cuando tenemos la cámara fija en un trípode el movimiento se crea girando la cámara de manera horizontal o vertical generando movimientos como los que vais a ver a continuación también se considera un movimiento el que se produce moviendo la lente de la cámara o lo que es lo mismo haciendo un zoom. Este tipo de movimiento genera en el espectador la sensación de que la cámara se mueve hacia adelante o hacia atrás cuando en realidad la cámara está totalmente quieta y es la lente del objetivo la que se mueve el otro tipo de movimiento de cámara es en el que si desplazamos la cámara de lugar para tener un buen resultado con este tipo de movimiento es fundamental contar con algún tipo de estabilizador a no ser que se quiera realmente obtener el movimiento de cámara en mano todos los movimientos que hemos visto se pueden combinar unos con otros podemos añadir un zoom mientras movemos la cámara hacia un lado y gracias al uso de grúas podemos obtener todos los movimientos que hemos visto en una misma toma a no ser que vayamos a realizar una toma concreta y dispongamos de todo este tipo de material necesario para realizar estas tomas trípode, estedicam, grúa lo normal es que como mucho llevemos en nuestra mochila un pequeño trípode por lo que realizar todo este tipo de movimiento es muy complicado para estos casos los que sólo llevamos un trípode o incluso en los casos en los que sólo llevamos la cámara una solución es grabar nuestros planos estáticos y más tarde en postproducción crearle movimientos falsos usando las propiedades de animación del software de Disney hoy veremos cómo crear movimiento a nuestros vídeos gracias a las propiedades de animación de adobe premiere ¿estás preparado? lo ideal para realizar movimientos a nuestros vídeos es tener el material grabado a una resolución mayor que la que estemos usando en la secuencia es decir si nuestra secuencia es de 720p tener el material grabado a 1080p si nuestra secuencia es 1080p como la que estoy creando ahora mismo pues que el material grabado sea de 2k o de 4k por ejemplo vamos a importar a mi secuencia 1080p un vídeo 4k cuando arrastremos el vídeo a la línea de tiempo habrá que indicarle a premiere que queremos mantener los ajustes existentes de la secuencia porque de lo contrario nos modificaría la secuencia a una con dimensiones 4k y eso ahora mismo no nos interesa queremos que la secuencia sea 1080p para ver las dimensiones del clip que acabo de añadir vamos a realizarlo de la siguiente manera reducimos la vista del monitor en el panel programa lo ajustamos al 25% a continuación seleccionamos el clip vamos a sus controles de efecto y al clicar en la propiedad de movimiento vemos ya el tamaño real del vídeo como veis un vídeo con un tamaño mayor que la secuencia nos da mucho juego podemos escalarlo para que coincida con el tamaño de la secuencia hacer grandes ampliaciones movimientos laterales y rotaciones sin embargo no preocuparos si vuestro materiales 1080p y no tenéis la posibilidad de grabar en 2k o 4k ya que estos movimientos suelen ser muy sutiles por lo que aumentando la escala de nuestro material grabado tan sólo un 15% la pérdida de calidad no va a ser notable y vamos a poder añadir el efecto de movimiento vamos a comenzar y para ello voy a llevar a la línea de tiempo el primer vídeo que es una toma del puente de brooklyn donde no existe como veis ningún movimiento de cámara vamos a crear un movimiento hacia la izquierda coincidiendo con la dirección de los coches dando la impresión de haber usado un slider durante su grabación para ello vamos a reducir la apariencia del monitor al 25% para poder trabajar mucho mejor seleccionamos nuestro vídeo y en el panel controles de efecto seleccionamos la propiedad movimiento como veis el tamaño del vídeo coincide con el de la secuencia la escala se encuentra al 100% y como antes comenté para darle un pequeño movimiento le vamos a aumentar la escala un 15% con este aumento la pérdida de calidad es muy muy pequeña y prácticamente no lo vamos a notar fijaros que ya tenemos margen para generar el movimiento vamos a darle un movimiento de derecha a izquierda nos llevamos el vídeo hacia la derecha justo hasta que el borde izquierdo coincida con el borde de la secuencia en este mismo punto vamos a seleccionar el punto inicial del movimiento llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip en nuestro caso ya lo tenemos y activamos el cronómetro de animación de la posición se nos crea un keyframe justo en la posición donde tenemos el clip de vídeo actualmente a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción al final de nuestro clip de vídeo pulsamos de nuevo movimiento para volver a ver los límites de nuestro vídeo y lo movemos hacia la izquierda hasta que el límite derecho del clip de vídeo coincida con el de la secuencia una vez colocado en su sitio final como veis se nos crea el keyframe en dicho lugar si reproducimos a continuación podremos ya ver el resultado antes ajustamos la apariencia del monitor pulsando en ajustar nos llevamos el cursor al principio y lo reproducimos vamos a crear a continuación un movimiento de zoom me voy a llevar a la línea de tiempo este clic grabado en central park en nueva york y vamos a aplicarle un zoom de acercamiento o también llamado un zoom in llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip lo seleccionamos y activamos el cronómetro de animación de la escala se nos crea el primer keyframe y a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción al momento en el que queremos que termine el movimiento en nuestro ejemplo será al final del clip vamos a darle un 15% de aumento de escala por lo que lo ajustamos a 115 para ver cómo nos ha aumentado el clip ajustemos el monitor del panel programa al 25% y pulsamos las propiedades de movimiento ya podemos ver perfectamente la cantidad que hemos aumentado vamos a normalizar de nuevo el monitor nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip y lo reproducimos para ver el resultado obtenemos un movimiento sutil de acercamiento que le da más dinamismo a la imagen vamos a hacer ahora lo contrario un zoom de alejamiento o también llamado zoom out vamos a usar este clip de vídeos de esta impresionante vista de nueva york anocheciendo nos llevamos el cabezal al principio del clip lo seleccionamos ajustamos el monitor al 25% y activamos el cronómetro de animación de la escala esta vez vamos a hacer el zoom alejándose por lo que comenzaremos con una escala del 115% vamos a pulsar como siempre la propiedad movimiento para ver el contorno de nuestro clip este será el punto inicial y como veis ya tenemos el keyframe creado al principio con esta escala a continuación llevamos el cabezal al final del clip y ajustamos la escala al 100% ojo cuidado que si le ajustamos por debajo de 100 por ejemplo al 50% nos aparecerá el fondo negro de la secuencia por lo que habrá que tener en cuenta siempre esto a no ser que en vuestra edición queráis obtener concretamente este resultado volvemos a ajustarlo al 100% nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip ajustamos el monitor y lo reproducimos para ver el resultado a continuación vamos a realizar varios movimientos simulando lo que sería el uso de una grúa y un slider en el cine vamos a empezar con este clic grabado en las cataratas del niegra donde este barquito nos acercaba a la catarata a este clip vamos a realizar un movimiento de zoom de acercamiento y un movimiento lateral hacia la derecha para que de la sensación de que el punto al que nos estamos acercándose al barco vamos a empezar con el movimiento de zoom y para ello igual que ya hemos visto vamos a crear el primer keyframe activamos el clip y pulsamos el cronómetro de la escala nos llevamos el cabezal al final del vídeo y aumentamos la escala al 115% recordar que aumentamos un 15% para realizar los movimientos porque es un valor en donde la pérdida de calidad es casi inapreciable si lo reproducimos vemos que ya tenemos un movimiento de zoom hacia el centro vamos a añadir a continuación un movimiento más ajustamos el monitor al 25% y activamos las propiedades de movimiento activamos el cronómetro de posición para tener un keyframe al principio del clic y nos llevamos el cabezal de reproducción al final del vídeo activamos las propiedades de movimiento para ver el contorno del vídeo y de esta forma saber hasta dónde podemos moverlo vamos a mover la propiedad posición en el eje x para darle un movimiento lateral y hacer coincidir el barco lo más al centro que podamos hasta llegar al extremo izquierdo de la secuencia se nos crea como veis el keyframe de posición en este punto si lo reproducimos veremos el resultado de añadir dos movimientos ajustamos el monitor y pulsamos reproducir recordar lo que vimos en los vídeos de animación cuanto más dure el movimiento en el tiempo más lento será de dicho movimiento pensad que lo más normal es que estos movimientos sean muy lentos si en algún caso queremos acentuarlo más es tan fácil como acortarlo en el tiempo en nuestro ejemplo sería tan fácil como seleccionar los dos últimos keyframes y acercarlos a los primeros como veis ahora el movimiento es más rápido por último vamos a aplicar un movimiento de zoom de alejamiento unido a un movimiento de rotación para ello vamos a usar este clip de vídeo de una ardilla de las muchas que hay por nueva york en las plazas volvemos a hacer lo mismo que los demás ejemplos ajustamos la vista del monitor al 25% seleccionamos el clip de vídeo y por último seleccionamos la propiedad de movimiento para ver el contorno del vídeo el cabezal de reproducción ya lo tenemos al principio del clip de vídeo por lo que vamos a ajustar su escala inicial pulsamos el cronómetro de escala y lo ajustamos al 115 por ciento si nuestro material fuera de 2k o 4k podríamos llegar hasta un 150 de ampliación en el caso por ejemplo del 4k en nuestro caso lo ajustamos al 115 y seleccionamos movimiento para ver los márgenes del vídeo nos llevamos el cabezal al final del vídeo y volvemos al 100% de escala ya hemos creado el movimiento de zoom y vamos a continuación a ver cómo nos ha quedado volvemos al punto anterior y vamos a incluirle un movimiento de rotación activamos al principio del clic el cronómetro de rotación y vamos a girarlo hasta que los bordes toquen el contorno de la secuencia para evitar que se nos vean partes negras como veis si nos pasamos tendremos estos molestos picos negros por lo que hay que ajustarlo muy bien justo ahí este sería nuestro punto inicial y como veis ya tenemos nuestro keyframe creado a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción al final del vídeo y volvemos a darle un valor de 0 grados en la propiedad de rotación si ajustamos el monitor de reproducción nos llevamos el cabezal al principio lo reproducimos veremos el resultado y bueno esta sería la manera de darle movimiento a vuestros vídeos os dejo ya por último con el resultado de nuestro trabajo bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear movimiento en edición os haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar el like y suscribirte si quieres continuar esta aventura a mi lado que por cierto ya somos más de 5.000 suscriptores en el canal la verdad que no me lo creo muchísimas gracias por vuestra ayuda por el apoyo y por todo la verdad que no sé la verdad cómo agradecer esto estoy muy contento y bueno tenía que decirlo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y Gracias.